... ...nos gusta vestir a nuestros hijos con ropa actual y a la vez que sea cómoda... ...nos gusta verlos guapos todos los días... ...para ir al cole, para ir al parque y para ir los domingos con los papás a dar un paseo... ...con lo cual pues cada vez tiene más importancia... ...hay muchas mamás de Pamplona que en media hora, tres cuartos de hora están en Logroño... ...y dejan a los niños en el cole y se vienen al comercio de Logroño... ...les gusta el comercio de Logroño, todo muy sport... ...antes opinábamos un poquito más las mamás o los papás y nos gustaba llevar a los niños... ...como un pincel de arriba abajo y ahora como eligen mucho más ellos... ...lo que quieren es comodidad, entonces lo que intentamos buscar es prendas cómodas... ...a la vez de que un poco atractivas para mamás y para niños. En La Rioja, en el norte, se viste muchísimo a los niños... ...entonces claro, hay muchísimas opciones de sport, de vestir... ...pero nosotros y la tendencia es llevarlos súper arregladitos... ...el niño, la niña, todos a juego, eso gusta muchísimo. Vamos buscando un poco la excelencia del producto para dar lo mejor... ...al cliente de Logroño y en general al de España. Ahora hay una tendencia muy grande al vestido de estilo romántico... ...la idea vintage, esa idea sencilla, no muy voluminosa... ...en el vestido para las niñas, con muchas flores en el pelo, en los fajines... ...en el vestido para las niñas, con muchas flores en el pelo, en los fajines... ...en el vestido para las niñas, con muchas flores en el pelo, en los fajines... Se puede 착lazar todo todo todo...